Son varios los cuestionamientos, las dudas, las preguntas que tienen comunidades, que tienen líderes de diferentes barrios de la capital del departamento de Urbila en torno al tema de los mercados. A esta hora hemos hecho contacto con el alcalde de la capital del departamento de Urbila de la ciudad de Neiva, Gorky Muñoz. Alcalde, hagamos precisión sobre algunos aspectos. Los líderes de algunos asentamientos dicen no nos llegaron mercados y ya no nos van a llegar mercados de esas 40.000 ayudas humanitarias. ¿Eso realmente va a pasar? ¿Ya no quedan mercados más para repartir? Bueno, estamos suministrando, haciendo el esfuerzo. Hoy ha salido una idea importante, como en una segunda fase, que es la implementación de una donatón, de los mismos medios de comunicación, de la personería, de parte del consejo, de la alcaldía, del gobierno departamental, para poder recoger más ayudas alimenticias, más ayudas humanitarias. Mañana se hará el lanzamiento, seguramente, de esta importante segunda fase de la minga social para primero Neiva, donde se van a establecer algunas importantes ayudas por parte de los neivanos y neivanas. Estamos llamando a la solidaridad para que podamos implementar más ayudas humanitarias. ¿Cuántos mercados finalmente, desde comienzo hasta este momento, se han repartido o se van en total a repartir de lo que queda todavía en las bodegas de la zona donde está el Banco de Alimentos? Son más o menos 35.000 mercados los que hay. Hoy se han repartido cerca de 29.000. Hay 6.000 todavía por entregar y seguramente, en la medida que va pasando el tiempo, vamos a ir recogiendo más porque yo desde un principio lo dije, Albatros, necesitamos más o menos 80.000, 100.000 mercados. Y esa es la meta, para poder llegarle a toda la gente con ayudas humanitarias. Nosotros abrimos de una u otra manera tres cuentas, donde en esas cuentas aproximadamente habían 64 millones de pesos, 65. Hoy compramos 50 millones de pesos en arroz para poder complementar el tema de los mercados por parte del gobierno departamental que dio con una minuta 15.000 mercados cada uno, aproximadamente, valía 94, 95.000 pesos. Nosotros hicimos un esfuerzo de una u otra manera para compensar ese mercado y poderlo fortalecer un poco a través de la minuta con 7 libras de arroz más, 2 libras de alberja, una lata de sardinas. Y en este momento también quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a la zona rural. La zona rural nosotros enviamos, ya casi está cubierta toda la zona rural, pero ellos nos han mandado a nosotros verduras. Nos han mandado a nosotros también solidariamente para los neibanos y hemos ido entregando también esas ayudas con los mercados, gajas de plátano, yuca, bueno, los que alcanzan, eso se entrega porque han sido muy solidarios. Entonces, nosotros hoy hemos implementado a través de la estrategia la metodología que oficialmente podemos de una u otra manera generar. Una metodología que yo siempre la he encontrado aquí a través de este medio, donde se utilizan varias variables. Esas variables que se han podido filtrar en las bases de datos del SINBEN 3 y 4, que inclusive, Albatro, nos llegó la última el jueves festivo, pasado, el jueves santo. Ese jueves santo nos llegó ya calificando el nivel, ya no es por puntaje, por nivel, realmente en ese listado lo que el SINBEN. Nivel 1 y 2 son los más necesitados. Y llegó sistema subsidiado y sistema contributivo también calificado. Entonces, ahí nos quitan a nosotros, nos bajan también la presión de que, ¿quiénes son los de nivel, quiénes SINBEN, pero son del sistema contributivo? ¿Y quiénes son los que no son subsidiados? El nivel 1 y 2, son los más necesitados. Alcalde, nos escriben del Corregimiento del Caguá, nos escriben de Buenos Aires, nos preguntan que, ¿cuándo va a haber alimento para ellos? Que hay zonas y algunos asentamientos donde no ha llegado mercado. ¿Cómo explicarle a la gente que quedan 6.000 mercados y que hay todavía muchos asentamientos pidiendo ayuda humanitaria? Bueno, le quiero decir que nosotros dispusimos 4.400 millones de pesos más para compra de alimentos. 4.400 millones de pesos más. Que eso nos va a llevar alrededor de 30, 35.000 mercados. Lo vamos a sacar en bonos o en kit alimentario. Bonos para adquirir abarrotes y granos. Entonces, estamos ya presentando el proyecto y ya de aquí al pasado mañana o el lunes ya estaremos estableciendo la metodología que se requiere para la compra de esos alimentos. Ese es el que hace para la segunda fase de la minga social. Esta primera fase, quedan 6.000 mercados, ¿hasta cuándo va? Bueno, hasta que los listados no lo permitan. Y más o menos uno estimaría que los listados que quedan, las cédulas que no han recibido y que quedan para recibir estos 6.000 mercados, se puedan agotar en cuánto tiempo, alcalde. Yo creo que así como está planteado y como, porque hay, como usted dice, hay números de cédulas que no alcanzaron a reclamar de los listados que sacaron nosotros, de los que se inscribieron, que te quiero comentar algo de una vez, Albatros, de los formularios que nosotros abrimos la convocatoria ahí en la página www.alcaldianeiva.gob.co. ¿Ya? Fueron cerca de 123.000 formularios que se inscribieron y le hicimos un, a través de la materia, un filtro. De esos 70.000 se habían escrito dos y tres veces en el mismo formulario. ¿Eso quiere decir que una persona como esa podría llegar a recibir tres, dos o tres veces un mercado? Pues se inscribieron para eso. Por eso, perdón, pero si no hay filtro suficiente, quiere decir que una misma persona, una sola persona, podría haber recibido dos o tres mercados. Había podido recibir dos o tres mercados. ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué hicimos? Filtramos eso, sacamos esos 70.000, quedaron 53.000. De esos 53.000 sacamos los que han obtenido ayudas del gobierno nacional a través de todos los programas que yo les he contado, incluyendo lo del bono, lo del IVA, todas esas cosas. Más las duplicidades en cédulas y todas esas cosas. ¿Sabe cuánto quedaron? 8.000. De 123.000. Porque había vivatos, pero había personas que no tienen conciencia, que quieren recibir en su casa, quieren que reciba el cabeza de hogar y que reciba el cuñado que vive ahí, el hijo que vive ahí. Es imposible sostenerlo. Eso mismo es lo que está pasando en algunos asentamientos. Que en la casa quieren recibir dos y tres veces, así no es. Por ejemplo, nos dicen asentamiento Andesitos. No, nos reporta asentamiento Rojas Trujillo, corrijo. Nos reporta asentamiento Bajo Tenerife 1, granas comunitarias. Que a unas personas sí les ha llegado, pero a otras no les ha llegado mercado. ¿Eso a qué se debe? Que unos sí reciban y otros no, por ejemplo. De acuerdo al filtro, porque mucha gente quiere recibir dos veces, lo del gobierno nacional con el gobierno municipal. Eso muchas veces nos quieren hacer trampa, perdónenme la expresión, pero es la verdad. Nosotros, claro, yo no quiero decir que en las bases de datos... Mire, por ejemplo, en esta primera entrega se quedaron más o menos unas 25 personas o cédulas que no fueron a reclamar. Muchas veces la gente no tiene la tecnología o muchas veces la gente no lo ve teniéndolo al frente. Bueno, yo qué sé, pero ahí están. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros necesitamos fortalecer eso y por eso estamos en esta segunda fase. ¿Qué quiere decir? Que, mire, Albato, si nosotros no hubiéramos llegado a través de esa metodología de las congencias que son... Lo botan un filtro en el sistema y la tecnología, ¿ya? Si no hubiéramos llegado a la gente, esto sería un caos. Esto sería un caos. Yo no quiero decir que de pronto al principio no se nos colaron algunos pensionados y que, por ejemplo, hay cédulas que la gente piensa que porque tienen más de 10 números son fraudes y eso no es así. Hay unas cédulas que son PEP, son permisos especiales, ¿ya? Y que el mismo gobierno las inserta. Seguramente unos son venezolanos y otros son de otros números de cédulas de personas que tienen permiso especial. Y eso también sale favorecido, ¿ya? Entonces, aquí hemos tratado de controlar todo de la mejor manera para que le llegue con garantía a toda la gente. Mire, el listado que sacó y que entregó cada vez que va a la personería, cada vez que va a la personería a una manifestación, recoge el listado. Y nos pasó un listado de cerca de 5.000 personas de asentamiento, de personas vulnerables, todas esas cosas. Y le hicimos el filtro, quedaron 2.300. Calde, aquí hay, en medio de este proceso, de este ejercicio, algunos cuestionamientos de periodistas, algunos cuestionamientos de personas que le han hecho seguimiento a la contratación. Se habla, por ejemplo, de café comprado a 9.000 pesos, cuando probablemente en el mercado está 7.000, 7.900 pesos. ¿Cómo se explica esa diferencia? Incluso señalan a distribuciones Vargas, el señor Diógenes, Vargas Ramírez, según entiendo, como ese distribuidor que podría estar generando posiblemente, probablemente, un sobrecosto en el tema para no ir tan lejos del café. No, eso es falso, totalmente falso. Ahí sacaron una publicación en las redes que es falsa. No es acorde con la información que tenemos publicada en el botón transparencia COVID-19. Ahí dicen los precios, ahí dice la orden de suministro, ahí les dicen cómo hicimos. Aquí yo invité a distribuidores y grandes empresarios que tienen ahí en el tema de granos y todo el tema de mercado, como por ejemplo al doctor Ramiro Lara. Yo ni conocía a este señor Vargas, mi distribuidora Vargas. Simplemente lo convoqué porque vi que en Surabasto era un gran distribuidor y que es de aquí. El 80% de la contratación y las órdenes de suministro y las órdenes de compra han sido empresarios de aquí, de aquí. Cuando nos tocó generar a otras personas que no eran de aquí, la contratación es porque no encontramos quien suministrara este noble propósito. Bien, en el caso por ejemplo del café que está publicado a través de este tipo de facturas donde se habla de que costó 9.000 pesos cada libra cuando estaba en el mercado 7.000, 7.900 pesos. ¿Eso qué tan real es? Vuelvo y le digo, es falso. ¿De dónde sale esta información? No sé, hay montajes. Es que todavía aquí hay un grupo interesado en que a nosotros nos vayan. interesado en poner cortinas de humo para que a través de generar la zozobra, generar la mala información. Ese grupito que siempre ha estado en contra de nosotros y que no quiere que la... Pero estoy tranquilo, con la conciencia tranquila. ¿Cuánto costó por ejemplo una libra de café para uno de estos mercados? No, yo eso, ahí está publicado. Está, vuelvo y le digo, página www.alcaldianeiva.gov.co Digo, si no costó 7.900 pesos, que es lo que supuestamente estaba en el almacén como éxito, y costó 9.000 pesos supuestamente y según como están los señalamientos, si no costó 9.000, pero tampoco 7.900, ¿cuánto realmente más o menos puede costar una libra de acuerdo a lo presupuestado? No, yo firmé y organizé la minuta completa que vale 196.000 aproximadamente cada kit alimentario, con los precios enmarcados en lo que exigen la bolsa Colombia Compra Eficiente, que ahí está el precio de mercado. Ahí se hizo un balance, como el arroz, como todo. Aquí quienes estudian, quienes entregan el contrato, tenemos personas profesionales para que cada uno haga el estudio, un economista, un experto en derecho administrativo, en fin. Todo eso lo estudian. Mire, estamos tan bien que anoche salió a través de los medios de comunicación en los departamentos que están y los municipios que están investigados por ese tema del costo de los mercados, y Neiva no está. Otro de los cuestionamientos, que a los primeros mercados 25 libras de arroz, que solamente les pusieron en cada costal, en cada saco de mercado 20 libras de arroz, que probablemente, presuntamente, el distribuidor se estaría quedando con 5 libras de arroz, o que la alcaldía estaría enredando 5 libras de arroz por cada mercado. Claro que los enredamos 5 libras de arroz, pero para los demás mercados. Es decir, si eran 25 libras y las bajaron a 20. Claro, y eso se hizo como un acuerdo a través de un acta, porque cuando el gobernador expresó que nos iba a ayudar, ellos armaron una minuta, y esa minuta el mercado daba 94 mil pesos. Yo dije, hay que fortalecerlo, porque la gente con eso no le alcanza para los 15 días, 20 días. ¿Qué hicimos? Dimos la orden, 5 libras de arroz para cada familia, y organizáramos para los kits alimentarios y fortalecerlo el gobierno departamental. Eso está ahí en la minuta, está a través de actas. Eso es lo mismo que pasó con el café y la panela. Al principio se entregó café y panela, después no había más panela ni café. Y qué pasó, entonces el distribuidor, yo le dije, bueno, pues entonces qué, ya no va a llegar, pues entréguenos en compensación. Entonces, ¿qué hicimos? Las cuentas, todas esas vainas, nos entregaron 70 mil libras de alberja y 20 mil latas de sardinas. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Esto fortalecer, dos libras más de alberja para los mercados del tema de la gobernación y una lata de sardinas más siete libras de arroz. Entonces ya se va mucho más fuerte, fortalecido el mercadito para la gente. Eso es lo que logramos. Eso es lo que hemos hecho. Nosotros aquí no están robando nada, nosotros no hacemos demagogia con eso. Eso no se trata de demagogia, como lo quieren hacer algunos concejales sinvergüenzas que lo único que han hecho es quedarse en la casa y salen solamente a mirar a ver qué hay por ahí en cacería de brujas, pero se han llevado una sorpresa, porque ahí está toda la información montada en el punto, en el botón de transparencia COVID-19. Alcalde, ¿la administración suya sí contrató con distribuciones Vargas Ramírez Saz? Sí, señor. Y esa contratación del arroz y esa contratación del café, ¿es con ellos o es con otra distribuidora? Hasta donde tengo entendido es directamente con ellos. Estos precios que supuestamente están abultados, que supuestamente no corresponden a la realidad del mercado, ¿son solamente señalados hacia el café? Pues lo único que he escuchado es eso, a través de unos montajes que hicieron en las redes. Eso fue como la lata de atún que estaba vencida. Montaron, ni siquiera esa era la marca, una lata de atún diciendo que estaba vencida y que esa era en los mercados. Allá llegó automáticamente, además que la personería ha estado pendiente, las líneas de seguimiento de los entes de control. Y le hicimos destapar, allá fue el que aspiró a la alcaldía, en ahí va el doctor Casagua. Y al ser destapar, allá le entregamos todo y le destapamos todo para que diera cuenta que no era así. Y salimos videos y montamos la aclaración correspondiente de que era un montaje lo que se quería hacer. Al igual que exactamente con los precios de... Hay jóvenes en los asentamientos, hay adultos reclamando opciones. Quedan 6.000 mercados. ¿Hay una segunda fase? ¿Qué va a pasar para evitar o por lo menos para calmarle el hambre mientras pase este coronavirus, esta pandemia, mientras entendemos que no debemos ir a la calle para evitar el contagio? Yo creo que esto va para largo, el batros. Yo, de una u otra manera, yo pienso que primero la educación va a ir. Hasta diciembre yo creo que va a pasar eso, a través de la virtualidad. Asimismo van a haber muchas medidas que se van a tener que alargar, que se van a tener que implementar. Y los últimos en reactivar van a ser los bares, van a ser las discotecas, de acuerdo a lo que escuché yo anoche, en un planteamiento que hizo el presidente de la República. Nosotros qué queremos, garantizar que la cuarentena, mientras que dure, la gente tenga cómo comer, cómo estar bien, cómo integralmente pueda llegar. Nosotros vamos a tratar de llegar hasta donde nos permita la bendición y la misericordia de Dios, a través de la voluntad de los neivanos, a través de la voluntad de los empresarios, de los gremios. Yo sé que también han sido golpeados, y esa iniciativa la tuvieron ustedes como medio de comunicación, a la cual le doy la gracia en nombre de todos los neivanos, a La Nación, Diario El Huila, a los medios de comunicación en redes, a los medios televisivos, bueno, en fin, que a través de la iniciativa montamos esta segunda fase para poder, a ver si recogemos, y vuelvo y le digo, ya nosotros arrancamos con 4.400 millones de pesos, de casi, para que mañana, a través de una rueda de prensa, hacer el lanzamiento de este importante donatón, y el próximo miércoles, cerrar, entre comillas, el tema de la donación, aquí en la alcaldía, en la parte de afuera, con actos de solidaridad que van a presentar artistas, grupos de danzas, y todo lo que ustedes puedan ayudar para poder generar condiciones para que podamos. Hoy ya tenemos una maravillosa noticia, me van a hacer llegar ya a través del correo, la donación de mil mercados, no me pregunte cómo voy en los mercados, porque lo van a dar alcalde, alcalde de Colombia, a su cursar Huila, regional Huila, perdón, mil mercados que consiguió, y nos ha ayudado la doctora Pachela, y bueno, todos están en este nombre de propósito, entonces aspiramos a llegar a, a toda la minga, a 80.000 mercados, si Dios lo permite. Contextualicemos, una cosa son mil mercados que va a obsequiar al Cano de Colombia para que la alcaldía los distribuya. Sí, señor, y eso hace parte de la donatón, ¿no? Vamos a ver cuánto... Listo, ahora, lo otro es una donatón que se lanzaría públicamente mañana, ¿correcto? Sí, eso viene, no, eso viene dentro de la misma estrategia, jefe, aquí lo que requerimos es la solidaridad. Por eso, perdón, pero esa donatón es alcaldía con otras instituciones. Nosotros, ¿qué queremos en esta segunda fase? Que es la donatón. Una iniciativa de los medios de comunicación, ¿ya? De la personería, de parte del consejo, de la alcaldía y la gobernación. Es una alianza estratégica, solidaria, para esa donatón por Neiva, para poder llegar, aparte de lo que hemos entregado, por lo menos a los 80 mil mercados, o sea, 35 que se entregan ahora, 45 más que logramos, aspiramos a llegar. El propósito con esta donatón, alcalde, según entiendo, es que empresas, personas que tengan solvencia económica, donen para caudar una buena cantidad de mercados y suplir el hambre y la necesidad de los que están más vulnerables. Claro, estamos invitando, por ejemplo, a los administradores de conjuntos presidenciales a que ellos hagan una especie de urna, si lo podemos llamar así, de espacio para que la gente llegue ahí y nos done una librita de arroz, la lenteja, mire, eso entre todo, si logramos poner de la librita, las cosas nos salen bien para ayudar a la gente. Estoy convocando al corazón de la gente, estamos convocando, eso no es de Gorky, ni esto es político, esto es solidario, eso es del ser humano, de poder de una u otra manera generar esas condiciones. Estamos convocando a Socop, estamos convocando a Comotor, a todos, yo sé que la situación no está fácil, yo sé, pero si todos ponemos un granito de arena, estoy seguro que nos va a ir bien. Bien, conclusión, la meta con esta donatón es conseguir 35 mil mercados más. 45 mil. 45 mil más, con 35 mil que se han donado para completar 80 mil. 80 mil, sí señor. Bien, pero los que ya les dieron mercados hace 15, 20 días, ya se les puede probablemente haber acabado, es decir, que volvemos a empezar en ese ciclo. ¿Sabe cuándo comenzó la entrega de mercados? Eso fue aproximadamente hace 12 días que comenzaron la entrega de mercados. Entonces, la gente todavía tiene provisión por lo menos para 8 días más. Los que hayan sido juiciosos con el mercado, porque no falta el que haya empezado a entender que eso se puede... Pues, ¿qué estaremos haciendo nosotros? Entregando a los que faltan, a los que no han reclamado, a los que faltan ahí en los listados que se han generado a través de la oficialidad de la base del SIDBEN. Pero aquí también le quiero contar, miren, las personas con condición de discapacidad. en un listado de 19.000 y pico de personas. Pero resulta que en esos listados viene el grupo familiar completo. Comenzamos a depurar, a depurar, a depurar. Han recibido... Ellos, en esos listados que nosotros hemos publicado, han recibido 1.600. Hoy entregaron, creo que, ciento y pico más. ¿Ya? Salieron ahí en esos listados. Pero realmente la base de datos después de filtrada quedó en 4.000 y pico. De 2.600. Calde, ¿qué decirle a las comunidades en los asentamientos que salen a la carretera? Que ponen el pedazo de piola, de pita, de caulla y amarran trapos rojos. Algunos, como el de Tenerife 1 o conocido popularmente como Chunche, que salen las familias a la carretera, ponen los niños, paran los carros, la gente les da algo que lleven la mano. ¿Cómo manejar eso? ¿Usted como mandatario cómo explicarle no llamemos beligerante pero sí de llamar la atención, de parar el vehículo, de poner los trapos, incluso de bloquear la vía como ocurrió por ejemplo en granjas comunitarias hace algunas horas? Sí, son formas de expresión, formas que realmente de hacerse presente en la situación tan difícil que estamos viviendo. y yo sé que la comida no tiene espera pero que tengan la plena seguridad que aquí estamos trabajando y actuando de manera transparente y honesta, sin politiquería como lo quieren hacer ver algunos concejales que sí querían hacer politiquería con esto. Entonces, nosotros vamos a tratar de llegar a todas esas partes. Inclusive, hemos venido haciendo un ejercicio a través de la personería y a través de la pastoral social de que ellos van, miran, organizan, pasan los listados y nosotros los filtramos y a las personas pero que también tienen que generar conciencia porque muchos no meten la persona que ya ha recibido en la misma casa sino que meten a otro y entonces le está quitando también la comida a una persona que verdaderamente necesita. Ahí vamos a estar nosotros para actuar de la mejor manera y poder llegarle a todos. Calde, antes de cerrar esta transmisión y tener en cuenta la cantidad de preguntas que nos hacen a esta hora cuando tenemos un poco más de mil personas conectadas y haciendo todo tipo de averiguaciones ¿podríamos calcular que esta segunda entrega de mercados más o menos para qué fecha? Yo espero que más tardar el miércoles dentro del ocho día o jueves estemos ya generando esas condiciones. Yo creo que lo vamos a hacer a través de bonos que va a ser más práctico. Estamos mirando el valor del bono para que nos alcance para todos. ¿Pero estos bonos están relacionados con todo lo que se done o es por aparte a lo que se consiga en la donación? La donación que dé la alcaldía con recursos cerca de 4.400 millones de pesos. Si logramos entregar un bono de 150, 160 mil pesos para que hagan mercado pues hombre yo pienso que podemos estar en una cobertura de por ahí 30 mil personas fuera de lo que entregue del gobierno departamental y lo que lleguemos en la generación de poder tocar el corazón de los neibanos de las neibanas para que en este momento podamos ser solidarios ustedes va a ser de diferentes maneras. ¿Con qué fin lo hacemos? Con el fin de que no tenga que el desplazamiento hasta allá. Mire, intentamos a través de un listado que nos entregó la personalidad que eran 5 mil y quedaron dos mil doscientos casi dos mil trescientos llevar la comida hasta allá pero eso se formó algo difícil. Ustedes hicieron el experimento de llevarla. por ejemplo a Villa Colombia ya entonces llegamos hasta allá con lo que le correspondía de los listados que fueron filtrados ya que quedaron ciento noventa y pico de mercado eso llevamos allá de entregarlo casa a casa pero no dejaron entrar el carro que porque tenía que ser para las quinientas personas que viven allá habiendo ya recibido entonces ¿qué hicieron? cuando le dicen a ustedes en Villa Colombia no va a entrar el carro hasta que no nos dejen aquí alimento sencillo devolvimos los mercados y los dejamos para hoy y hoy lo recibieron para ayer perdón ¿y lo recibieron de qué manera? ¿también casa a casa directamente o cogeron allá y lo reclamaron al banco de alimentos? ¿dónde están las bodegas donde se está haciendo la entrega? Se llamó ese listado específicamente para que fueran a reclamarlo ¿ustedes creían que de pronto se podía dar una especie de azonada en aras de quedarse con los mercados en una forma de rapiña como ocurre a veces cuando las comunidades no tienen orden para reclamar las cosas? ¿no? es que algunos dijeron que cogían la piedra el camión y entonces yo para qué voy a meter militares policías para hacer esto de un caos ¿no? entonces simplemente tomamos la decisión de volvernos llamar a los que están en el listado y ellos irán a reclamar bien mañana a qué hora se hace oficial esta donatón para que empresas personas todo el que pueda donar ponga su granito de arena para calmar el hambre de los más vulnerables una especie de lo que han decidido los medios de comunicación una especie de rueda de prensa que se va a hacer desde el banco de alimentos para ahí poder convocar de la mejor manera en unión en equipo en solidar para los neidvanos quien quiera donar puede donar por ejemplo en un almacén llámese olímpica éxito popular habría allí la posibilidad de que estos almacenes tengan un convenio con la alcaldía la gobernación con los organizadores de esta donatón para que dejen allí si yo voy a mercar y puedo comprar un mercado que ellos venden que vale 20 mil pesos lo puedo dejar allí ¿existe esa probabilidad? a través de la oficina de stick y prosperidad perdida en perspectiva ahí logramos están hablando con los supermercados las grandes superficies para que organicen en los carritos en los carros que hacen mercado un gran sitio para que cada uno vaya donando lo que quiere ahí después de que salga a hacer mercado de acuerdo al pico y cédula eso también es una estrategia he firmado hoy cerca de 120 cartas llamando a la solidaridad a empresarios gremios comerciantes y mañana estaremos firmando cartas también pidiéndole la solidaridad a las administraciones de los de los conjuntos residenciales en fin toda una estrategia que solamente con ustedes vamos a lograr si no no lo logramos nadie esperaba el coronavirus alcalde el mundo estaba obviamente sorprendido fue de sorpresa todo este tema que lo más difícil teniendo en cuenta que se tomó el primero de enero el mando de este municipio a hoy abril prácticamente cuatro meses que ha sido lo más difícil de manejar una pandemia una cantidad de ciudadanos gente que no hace caso en la calle gente que tiene hambre gente que reclama impuestos que no se pagan una alcaldía cerrada bueno el manejo más difícil es la presión social o sea cuál es la presión social lo que la gente pide y que de una u otra manera a través de decisiones nosotros hemos logrado acertar en un trabajo en equipo un equipo que hemos nombrado idóneo capaz de voluntad hemos logrado con decisiones asertivas poder mitigar todo este este tema tan duro cuando a mí me eligieron yo sabía que todo esto iba a tener compromiso voluntad y eso es lo que hemos tenido voluntad trabajo porque aquí estoy seguro que la gente cuando viene aquí a veces a de una u otra manera a manifestar su inconformidad es porque saben que aquí está el alcalde cuando viene cualquier grupo o cuando vienen y me llaman yo le contesto a toda la gente conozca o no conozca para que tienen revelando de una u otra manera aquí toda la estrategia para poder apaciguar pero también generarles las condiciones y la garantía para rescatar la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas de México de manera especial quiero invitar por iniciativa de los medios de comunicación por iniciativa de el banco de alimentos banco diosizano de alimentos por iniciativa de la personería de parte del consejo de Neiva de 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 el gobierno departamental y el gobierno municipal a que nos ayuden a salir de este problema tan difícil a que trabajemos en equipo y que entre todos logremos mitigar con garantías este proceso que es tan difícil que es el de la pandemia que es el de la pandemia Gracias.